La Junta de Andalucía tiene bastantes instrumentos para que toda la gente que quiere llevar a cabo algo pueda realizarlo, ya sea a través de algún tipo de asesoramiento especializado, ya sea a través de incentivos específicos para el desarrollo de un proyecto, ya sea a través de la tarifa plana de autónomos. Todo esto es para que la persona desarrolle o que pueda tener el impulso de la Administración Pública para que desarrolle algo. También la persona que tenga algún tipo de inquietud se puede formar, se puede formar de forma adecuada, a través tanto de la formación profesional para el empleo, que ahora desde la Junta de Andalucía también le vamos a dar otra vuelta y que va a empezar a reactivarse después de casi nueve años, en la cual no ha habido cursos de formación, y, por supuesto, también a través de la universidad. En esta segunda parte cabe señalar que, aunque una persona se tenga 25 o 26 años y no haya lanzado la aventura universitaria, si le apetece también puede. Hay formas específicas de llegar a la universidad para mayores de 25 años, y hay millones de casos de personas que, después de, a lo mejor, tener una vida un poco difusa, le ha quedado varios tumbos, luego a partir de los 26, 27, sienta la cabeza, decide tomar un camino, ya sea ponerse o bien a sacarse un graduado, ya sea meterse en la universidad, incluso preparar oposiciones de cualquier tipo de nivel. O sea, que yo creo que con ganas, con ilusión y cualquiera que tenga un proyecto puede sacarlo adelante, ya sea por su propia iniciativa, por su propio esfuerzo, y allí donde falla también está la Administración, como ya he dicho al principio, para darle un impulso, sobre todo en aquella iniciativa de carácter emprendedor que pueda esa persona tan es. Bueno, veamos que no para ni un minuto, ¿no? Hace poco estaba en la Rambla, ahora habéis abierto también aquí en Montilla, ahora del SAE. Te refieres a la Andalucía Orienta, que se abrió todo en el edificio Antonio Carpio. Ahí. Sí. Bueno, la Andalucía Orienta es una unidad a la que concursó el Ayuntamiento de Montilla y que se le dio la última convocatoria, que se abrió, si no me equivoco, para mediados de abril, creo que fue abril, mayo, se abrió una convocatoria extraordinaria de Andalucía Orienta y se le dio al Ayuntamiento de Montilla y la pusieron en el edificio Antonio Carpio. Esta Andalucía Orienta es una unidad de asesoramiento para el desempleado. El desempleado, cuando quiere buscar trabajo, cuando quiere buscar algún tipo de experiencia profesional o algún otro tipo de los servicios que da el SAE, puede acudir a estos orientadores, que son dos personas, y le van a indicar cómo está la realidad del mercado de trabajo aquí en Montilla, le puede indicar qué tipo de mecanismos tiene el SAE para promover o mejorar esa empleabilidad. Por ejemplo, ahí se le informaría de la asistencia de ICL, del empleo joven, se le informaría también de lo que se llama EPES, que son unas experiencias profesionales para el empleo, que son una serie de prácticas que se establecen desde el SAE a virtud de un acuerdo con distintas entidades y que esas prácticas lo que permiten es que aquellas personas, por ejemplo, un chaval que acaba de terminar la universidad y que no tiene todavía la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, y eso además lleva una cadena, un círculo vicioso, porque lo que produce es que cuando tú vas buscando trabajo, te dice, bueno, es que no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque no te contratan. Entonces, estas experiencias profesionales para el empleo, que también se conoce con el nombre de EPES, lo que permite al desempleado es realizar en una empresa que ha convenido con la Junta de Andalucía una serie de prácticas para tener esta experiencia profesional, y la Junta de Andalucía cubre una parte que abona directamente a la empresa para abonar a este chaval. Pues bien, cuestiones como estas son instrumentos, son indicaciones que da el orientador, este que está en la unidad de aquí de Montilla, al desempleado, y aparte de eso, pues bueno, también, como ya digo, le comunica por la asistencia, mira, ahora van a salir los ICL en los ayuntamientos, que es lo que también se conoce con el nombre de planes de empleo, y que siempre, bueno, y que en base a lo mismo se realiza en los ayuntamientos muchas contrataciones de gente joven y demás, pues ya digo, es básicamente un acompañamiento o una persona que asesora al desempleado en la búsqueda de empleo. ¿Es compatible que la misma persona vaya al centro de orientación y, por ejemplo, al CADE? Totalmente, son cosas distintas, porque esta persona, que se va a poner la idea, esta persona desempleada, pues allí le cuentan todo esto, y al CADE lo que esta persona va, básicamente es para asesoramiento, es montar un negocio. De hecho, es el centro andaluz de emprendimiento, significa CADE, y en vez de la matriz Andalucía Emprende, que también está ubicada en la consejería, en el ámbito de consejería de empleo que yo represento aquí en Córdoba. Con respecto al CADE, también es un instrumento muy interesante, porque es el primer informante, primer informante, no solamente a la persona que quiere montar una iniciativa, sino también a empresarios, que ya llevan más tiempo, en lo que se refiere a las distintas líneas y ayudas que tiene la consejería, no solo la de empleo, sino también la de economía. En los CADE, de hecho, también se tramita, no es que se tramiten, sino que se informa al empresario de los incentivos que tiene la agencia IDEA y de cuestiones todas ellas en ara a favorecer la actividad empresarial. Y ya digo, si esta persona que me preguntaba al principio va a alzar y le cuenta, pues mira, tenemos estos instrumentos para que tú busques empleo, y sin embargo, también tiene una iniciativa como autónomo, el lugar adecuado para ir es el CADE, el cual le van a asesorar en todo lo referente a la creación de la empresa. Y además, incluso, también los CADE tienen espacios de alojamiento pequeños, en el caso de Montilla no hay naves, en el caso de Montilla hay despachos, pero en otras localidades sí que hay naves, que estos son espacios gratuitos, que se ponen a disposición de todos aquellos andaluces que tengan algún tipo de iniciativa empresarial para que la desarrollen de forma gratuita. Mira, vamos, que las dos cosas se complementan perfectamente, porque si tú empiezas, hablamos de lo que hemos hablado hace un momentico, si tú empiezas despistado, dices, bueno, ya empiezas a trabajar, necesito asesoramiento, empiezas a trabajar, te coges una experiencia, y cuando ya tienes una experiencia, dices, pues, ahora ya monta yo mi empresa, te vas luego, pasa de un lado a otro, prácticamente, reafirma lo que hemos dicho antes, ¿no? Uno está orientado más al desempleado, y el segundo, lo que está orientado es al trabajador autónomo. Pues, bueno, y todo eso se sustentará, imagino yo, con fondos y demás. Bueno, vamos a ver, ¿qué plan estratégico tiene, por ejemplo, la Junta para captar inversiones? La Junta cuenta con una unidad específica, el agencia IDEA, que se encarga de captar inversiones extranjeras. Luego, además, el consejero de Economía está haciendo un tour por distintas ferias internacionales para dar a conocer la potencialidad de Andalucía como lugar para inversión. Y, como ya digo, después también se está promoviendo la figura de los parques tecnológicos como lugar adecuado para acoger el nuevo tipo de empresa que quiere la Junta de Andalucía, que son empresas de corte tecnológico, startups, y todas ellas, todas ellas, en tanto que son una empresa muy dinámica y que acogen a nuevos trabajadores, a gente que acaba de salir de la universidad con carreras técnicas, perfiles muy tecnológicos, que además consideramos que son un nicho de mercado o que son un sitio importante como fuente de trabajo. Por todo ello, el lugar, el parque tecnológico adecuado para que se ubique en este tipo de empresas. Entonces, repasando un poco, es la promoción que se hace de la Junta de Andalucía a través de los instrumentos de la Consejería, tanto de Economía como de la Consejería de Hacienda. El Consejería de Hacienda cuenta con una agencia que se llama Extenda, que se encarga de la promoción exterior de Andalucía en el exterior. Consejeros de Economía y gente de la Consejería de Economía están dando a conocer las potencialidades de Andalucía como tierra de inversiones en distintos viajes, en distintas ferias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y, por último, como yo digo, la Oficina de Captación de Inversiones de la Agencia IDEA, que es el instrumento último, que es el que se encarga de recibir aquellas intenciones por parte de empresas gordas extranjeras que se quieren instalar en la tierra de Andalucía, pues ella es la que le ofrece las posibilidades de terreno, las condiciones que tiene que cumplir, así como los requisitos que ha de seguir para instalarse. En este sentido, es interesante señalar que hoy, si no me equivoco, hoy se ha publicado en el proyecto oficial de la Junta de Andalucía un decreto ley que supone una simplificación de trabas burocráticas, una demanda que había entre los empresarios que era muy complicado poner en marcha un negocio porque había un montón de trabas. Cualquier persona que se haya relacionado con las Administraciones sabe que sí que pide una licencia, que sí que tiene que realizar una serie de pasos que, a fin de lo que hace, es ralentizar el establecimiento de esa idea o de ese proyecto que se quiere establecer. Pues en este sentido, este ralentizar el proyecto ley que se ha publicado hoy en el proyecto oficial de la Junta de Andalucía, lo que prevé es la modificación de una serie de normas con el objeto último de reducir trabas. Por ejemplo, todo lo referente al ámbito urbanístico, se han suprimido una serie de trabas que antes requerían licencia y era con una declaración responsable, van a ser suficientes para el establecimiento de algún tipo de negocio, algún tipo de establecimiento, lo que se previa dentro de la normativa. Pues en este caso, esto va a suponer a lo mejor que en algunas gestiones que tardaban un año, ahora con un simple gracia responsable, pues salga adelante, lo cual va a incentivar la inversión. En definitiva, y esto lo conecto con lo que me has preguntado al principio, esto es otro mecanismo más de los que tiene la Junta de Andalucía para traer inversiones a la tierra de Andalucía y bueno, ahora estamos en Córdoba y Montilla, pues aquí perfectamente también aplicable. ¿De qué fondo dispone la Agencia IDEA para subvencionar empresas y demás? La Agencia IDEA, todos los fondos son fondos procedentes de la Unión Europea. Es una subvención global que se marca en un periodo más amplio y de ahí viene directamente el dinero. Es dinero que viene directamente de Europa y lo que realiza la Agencia IDEA es gestionarlo para que llegue a las empresas. Se gestiona a través de la figura de las subvenciones. Lo que sí que es verdad es que la Agencia IDEA hasta ahora ha tenido alguna serie de eficiencias en cuanto a funcionamiento, arrastraba una serie de retrasos en la distinta orden de tramitación, perdón, una serie de retrasos en lo que se refiere a la tramitación de las subvenciones, que finalmente recaía este dinero en la empresa. Y con la nueva etapa que tiene la Junta de Andalucía, lo que se ha querido es agilizar esta agencia, porque es un instrumento básico para que este dinero que viene de la Unión Europea repercuta en nuestra empresa. Mencionar así de forma muy somera que se ha cambiado la estructura. Antes, al frente de cada una de las agencias provinciales, había un político, ahora se ha sustituido por un funcionario, que es la persona que se encuentra al frente de las agencias provinciales. De hecho, es un funcionario de la Delegación Territorial, que es la Delegación Territorial, tanto de Empleo como de Economía, pues funcionario del área de Economía, el que se encarga de estar al frente de la Agencia IDEA, con lo cual se profesionaliza la gestión de la misma. Y después también se ha aumentado el número de funcionarios que había en la Agencia IDEA. Esto, todo lo que quiere conducir es a una tramitación más rápida de las distintas solicitudes de subvenciones que se presentan en la Agencia IDEA, con el objetivo último, que llegue la mayor cantidad de dinero posible a nuestra empresa y que, conectando con lo que me has comentado al principio, que es verdad que mide un poco, estos fondos vienen directamente con la Unión Europea, volviendo a decirlo en eso. Muy bien. Y ya para terminar, ¿cuál es el nuevo sistema productivo de Andalucía? El nuevo sistema productivo de Andalucía lo tengo que conectar con lo que te comenté antes, de las empresas de corte de start-up, de empresas de nuevas tecnologías, de lo que son empresas muy dinámicas. Eso por ahí. Luego también se quiere reforzar el sector industrial. El sector industrial fija la población al territorio, porque hay empleo de calidad y empleo de larga duración. No es, por desgracia, como el sector de los servicios o la agricultura, que sí que está muy dedicada a la excepcionalidad en el tiempo y por ese motivo tenemos las tasas de desempleo tan altas en esta tierra, porque es un desempleo muy estructural. Estructural en el sentido que está sujeto a periodos de tiempo en los cuales hay trabajo, como ocurre con el sector de servicios, como ocurre con la agricultura, pero, sin embargo, hay otros en los cuales pone campaña agrícola o el nivel de turismo inferior, como ocurre en este periodo del año, por ejemplo, y, por lo tanto, baja el número de trabajadores activos y, por lo tanto, sube el paro. Entonces, el cambio de modelo productivo lo que va enfocado es el establecimiento de empresas de corte tecnológico, de start-up, de industrias y, luego, también estamos operando desde la parte de economía. Para el establecimiento de este tipo de empresas, como es el caso, ya digo, del reforzamiento de la industria, la Agencia IDEA es un instrumento muy potente por todo lo que te he contado antes, que tiene una gran disposición de fondos por esto que viene directamente en la Unión Europea. Por otro lado, también, para este cambio de modelo productivo estamos operando de forma decidida desde la Consejería de Empleo en dos patas. Por una parte, a través de la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, hasta ahora el Servicio Andaluz de Empleo funcionaba como, digamos, una… bueno, funcionaba y sigue funcionando porque la modificación todavía no ha culminado, pero el desempleado va al Servicio Andaluz de Empleo y sí que tiene mucha información de él. O sea, él sabe, pues, el tipo de experiencia que tiene, que ha estudiado y se le indica, como ya he dicho, pues, bueno, puede realizar estas prácticas profesionales y demás. Ahora, si quiere una labor más activa por parte de la gente que trabaje en el SAE y para ello se ha contratado una herramienta, bueno, se ha contratado, se está desarrollando una herramienta de perfilado estadístico. Esta herramienta funciona con base a técnicas, a tecnologías de información, Big Data y lo que va a manejar es una gran masa de información para que se desarrolle en tres etapas. La primera etapa es que el desempleado llegará al Servicio Andaluz de Empleo y se le indicará que con la formación que tiene, tiene este nivel de empleabilidad, ¿vale? O sea, este nivel de empleabilidad lo que supone es que tiene tantas posibilidades de alcanzar un puesto de trabajo en la zona en la que se encuentra. La zona será ya sea el municipio, la comarca, la provincia o la propia comunidad autónoma. También se le indicará en qué trabaja la gente en este territorio. Lo siguiente que se hará es que se le indicará qué tipo de acciones puede realizar para mejorar su empleabilidad, siendo aquí la formación, la política activa más importante que se puede prescribir desde la consejería, ¿no? Y la cual se va a apostar y que después también hablaré de ella un poco. Y en tercer lugar es realizar, a través de esta grande masa de información, un estudio a un periodo de tiempo de unos 18 meses de cuáles son las necesidades formativas que va a haber, de cuáles son las necesidades que van a tener la empresa y en base a eso elaborar un catálogo de acciones formativas. Esto te tengo que hablar ahora de la formación. La formación va a suponer un recurso importantísimo de la Junta de Andalucía, el transición a un nuevo modelo productivo. No solamente, no hace falta empresas de este sector, sino también no hace falta trabajadores formados. Como ya he dicho, la Junta de Andalucía de Empleo va a ser una herramienta activa en prescribir esta formación y en cuanto a la formación se ha realizado una modificación en dos patas. Primero, en lo que se refiere a la forma de gestión de la formación, puesto que hasta ahora la formación se gestionaba a través de la figura de las subvenciones y estas subvenciones se han revelado como ineficaces, tanto en lo que se refiere a la tramitación como que también han sido una fuente de distintos casos judiciales. De hecho, esta semana, la semana pasada, si no me equivoco, empezaron en Córdoba los juicios por los cursos de formación, en este caso, circunscrito de la provincia de Córdoba. Pues bien, esto se ha cambiado por un sistema de licitación pública. Esto es por la ley de contratos, se van a adjudicar ahora los cursos formativos a empresas para que lo imparta. Con esto lo que queremos conseguir es más seguridad jurídica y más celeridad lo referente a la formación. Y además, con ello también se consigue reactivar los cursos de formación, porque es que desde el año 2012 a 2018, en Córdoba no, en Andalucía en general, solo hubo cursos formativos, solo hubo una pequeña convocatoria de cursos formativos. En el año 2016-2018, por valor de 25 millones de euros, en ese periodo de tiempo se perdieron más de 1.000 millones de euros presentes directamente del Estado para la realización de cursos de formación. Por lo tanto, y poniendo ya un poco de orden aquí, que llevo un rato así un poco hablando, y un poco divagando, pero por un poco de orden, decir simplemente que lo que se quiere desde la consejería es utilizar la formación como la política activa más importante y para ello se apuesta directamente a través de la nueva convocatoria de cursos de formación que van a ser inmediatamente y que para este año hay en los presupuestos de la Junta de Andalucía 80 millones y que con estos cursos de formación lo que se va a conseguir es un trabajador más formado, más capacitado y que, consecuentemente, poder acceder a puestos de trabajo más cualificados. Lo cual también conecta con el esfuerzo que se va a realizar por establecimientos de empresas de corte tecnológico o de corte industrial en el territorio de Andalucía. Gracias.